Las personas de la tercera edad necesitan un cuido adecuado, ya que no se valen por su propia cuenta. Quizás esto olvidaron familiares de Carlos José López, de 79 años de edad, quien se dirigía a realizar unas diligencias cuando precipitó a un cauce con una profundidad no mayor a los 4 metros. Por la caída se ocasionó una herida en la cabeza, suficiente razón para ser atendido por miembros de Cruz Roja Nicaragüense. El viejito se fue ahí en el Sanjón, se cayó allí, entonces, por eso es que llamamos a ustedes. En este caso, madrecita, ¿este señor vive por aquí? Sí, él vive aquí, de aquí cuatro cuadras al sur, y él siempre anda por acá, ya es la segunda vez que se va en el Sanjón. ¿Qué pasó con la familia de este anciano? Pero es que dicen que lo tienen encerrado, no, en su casa, pero que de repente se sale. ¿Ve? Entonces, están enojadas las nietas porque dice que se sale y se cayó ahora ahí. Con estas personas hay que tener mucho cuidado. Claro que sí, con estos ancianitos, ya no mira su edad, y todo eso tienen que tener mucho cuidado, porque aparte de su edad, a ellos les gusta, no quieren estar encerrados o en algún lugar, quieren hacer sus mandaditos cerca. Ve, ya no, mire, todo eso es difícil. Cuéntame, madrecita, ¿alguien lo sacó? Sí, unos señores de agua purificada que lo miraron caer, caer, entonces ahí lo levantaron ahí y lo pusieron aquí. El ancianito fue trasladado al hospital Roberto Calderón. Esperamos que esto sirva de ejemplo para la mayoría de familias que cuentan con personas de la tercera edad. Dalila Álvarez, Noticiero Independiente.